Bueno, un poco contarles y transmitirles cómo empezó esta idea de fundación. El tema nuestro fue siempre intentar... Nació más que nada en las noches, después de los partidos nos quedamos charlando en la habitación con los muchachos y siempre queríamos arreglar el mundo. Queríamos arreglar el país, arreglar los problemas, intentar ayudar a los niños. Entonces siempre delirando un poco con la Tota, con el Cebaguren, el Loco, hasta el Utilero, a veces andaba en la vuelta, Walter, el ginesiólogo también, discutíamos que la economía, que aquello, pero si arreglamos acá. Y siempre dándole vueltas a la cosa y entre charlas y después los partidos, que uno queda un poco desvelado, se va a ver más tarde, se empezó a plasmar esto de la fundación. Entonces a Sebastián se le ocurre, che, ¿qué tal si hacemos una fundación y empezamos a colaborar de verdad, con hechos? Y ahí un poco empezó a nacer esta idea de la fundación y ahí el Cebaguren la tiró. Después parte lo del Mundial y ahí que tuvimos más tiempo juntos, la convivencia ya duró más tiempo, fueron dos meses entre la concentración del complejo y la estadía, que por suerte se prolongó hasta el final en el Mundial. Tuvimos mucho tiempo para pulir la idea de la fundación. Obviamente muchos de nosotros no teníamos nada de experiencia en esto, pero teníamos la mejor intención. Así que con la intención y las ganas fue que impulsamos el proyecto este, que de a poquito se iban caminando y por suerte algunas cosas se han podido hacer. Y bueno, hoy felices de poder colaborar con hechos. Esas ideas que partieron en una habitación, entre charlas y discusión, aparte con mucha polémica, pero hoy se ven reflejadas en lo que es la Fundación Celeste. Y bueno, con un pequeño granito de arena estamos colaborando con la sociedad, que era nuestra principal idea y anhelo. Y por suerte hoy se ve reflejado en la Fundación Celeste. Así que hacerse un poco el cuento de cómo había partido esto. Pero fue todo en una habitación, de un hotel, después de un partido, siempre buscándole la vuelta y bueno, hoy está la Fundación Celeste.